Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esas tierras lejanas. ¡Cambia todo, cambia! Cambia todo, cambia